Cuando nadie lo esperaba, saltó la sorpresa. En los próximos días se firmará entre la comarca DGA y la Asociación Turismo Bajo Aragón el Plan de Dinamización y Competitividad Turística. El objetivo es unir fuerzas y coordinar todos los recursos para poner en valor el turismo, comercio, gastronomía y el patrimonio. En el último pleno comarcal del miércoles 29 de mayo se aprobó el convenio de colaboración que se firmará, como decimos, más adelante. Partido Aragonés, Partido Socialista e Izquierda Unida votaron a favor pero el Partido Popular se abstuvo. El portavoz dice que su grupo, aunque apoya el plan, tiene dudas. Con el desglose de cantidades, con la verdadera necesidad de tener que contratar a un gerente y del proceso de selección que se vaya a seguir. Pero el anexo no nos convence en absoluto. O sea, que 224.000 euros, que 112.000 vienen del FITE, que ojalá 112.000 no, sean 200.000 o sean 400.000 pero que más de 65.000 euros se vayan a gastar en lo que es capítulo número uno, que es personal seguimos entendiendo que de lo que se trata de que funcione. Por supuesto que funcione, pero que se tenga mucha precaución. Nosotros queremos que se tenga mucha precaución con este plan. Queremos que este plan sea el caballo o que sea el vehículo que lleve a la empresa de turismo rural o las empresas de turismo de la zona. Queremos que este vehículo sea para largo y para mucho. Para este plan se aportará un millón de euros entre la institución y la DGA en tres años. De momento, en lo que queda de este, se invertirán 112.000. Parte se dedicará a la contratación del gerente y la creación de una cuadrilla para embellecer cascos urbanos. Para el resto, esto es una inversión en empleo, pero nunca un gasto. El aragonesista Jesús Juvierre y el socialista Pedro Luis Lamiel calificaron la intervención de Celma, cada uno a su manera. Yo tampoco voy a hacer más sangre. A mí, lo repito, la intervención del portavoz del Partido Popular me ha parecido absolutamente patética. Políticamente hablando, es patética. Primero, prejuzga que si el tribunal lo van a formar políticos, no sé qué, no sé cuántas. Cuando los tribunales por ley los forman los funcionarios, o bien de esta casa o bien de otras administraciones. Entonces, prejuzga que no vamos a ser capaces de aprobar un presupuesto y vamos a perder el dinero del año que viene. O sea, es algo acojonante. Nos dice, el Fondo de Inversiones de Teruel, dice, no sé cómo ha aparecido un millón, ojalá aparecerán 10 millones en el Fondo de Inversiones de Teruel para el Bajo Aragón. Sí, nos sorprende, nos viene sorprendiendo con este plan cuando todos creemos que es un buenísimo plan para la comarca, que lo que va a hacer es potenciar el sector turístico, incluso el empleo. Y no entendemos como algo que viene del propio gobierno de Aragón, en el cual está el Partido Popular y el PAR, que el PAR sí que está convencido y ha peleado muchísimo. La verdad es esa, que para conseguir este plan para el Bajo Aragón no entendemos su postura de no creer la figura del gerente empezando por ahí. Y no creer, y ya divagar incluso a la mesa de contratación, que me va a contratar cuando son los técnicos, y ha puesto en duda hasta eso. Yo creo que estaba nervioso el que no ha querido decir eso. Más comedido fue Izquierda Unida. Apoyaron el plan de dinamización y también celebraron que la comarca continúe con las ayudas a emprendedores, cuyas bases se aprobaron por unanimidad en el Pleno. Ahora el reglamento que hay para poder repartir estas ayudas se ha trabajado en comisión. Y bueno, yo creo que desde las instituciones lo que tenemos que hacer, aunque a veces no corresponda legalmente, lo que tenemos que hacer, como decía, es promover la creación de empleo y en la medida de nuestras posibilidades hacerlo. Como dije ya en el Pleno de Presupuestos, tenemos que ser ambiciosos y no dormirnos en los laureles. Ya nos parece bien esta propuesta, pero esperamos que otros años se pueda incrementar. Cabe destacar que la cantidad para emprendedores para este año se dobla de 20.000 euros del año pasado a 40.000.